Cuando las lluvias disminuyen por debajo de lo normal, durante un largo periodo de tiempo y en una zona determinada, lo llamamos sequía. Dependiendo de la intensidad de ésta, la sequía puede evolucionar en cuatro tipos. Meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica. En el último cuarto de siglo, ha aumentado el riesgo de sequía en el mundo y se prevé que, como consecuencia del cambio climático, las sequías afectarán a más zonas y serán más intensas y frecuentes. En Ecuador, el 18% de su territorio nacional es susceptible a los impactos de la sequía, siendo las provincias de Guayas, Manaví, Santelén y Loja entre las más vulnerables. Por la relación estrecha entre el clima y el desarrollo económico, social y agroproductivo del país, esta es una amenaza que se ha convertido en un sinónimo de desastres. Recesión económica, recesión financiera, disminución de la productividad, incremento de incendios forestales, pérdida de cultivos y ganado, irracionamiento de energía eléctrica y agua potable, entre otras. Por ejemplo, en 1968, el debilitamiento de los medios de vida y la hambruna provocada por la sequía, generó un fuerte movimiento migratorio, sobre todo desloja hacia el resto del país. Actualmente se estima que las pérdidas en cultivos por esta amenaza, en el periodo 2000-2017, ordearon los 424 millones de dólares, siendo el banano, arroz y maíz duro seco los cultivos más afectados. Es así que, el Plan Nacional de Sequía pretende establecer lineamientos generales que sirvan de orientación para los actores públicos y privados, del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para el Combate Integral y Sostenible de las causas de impactos de esta amenaza que se verán agravados por el cambio climático. Nuestro plan realizó una evaluación sobre la gestión de riesgos de la sequía en el país y determinó cuatro metas específicas que se deben cumplir hasta 2025. Estas metas son Mejorar significativamente el nivel de gobernanza y gobernabilidad de la gestión de riesgos de la sequía. Incrementar la capacidad predictiva del sistema de monitoreo hidrológico y meteorológico del Ecuador. Reducir considerablemente las pérdidas por sequía en el sector agropecuario, así como los niveles de riesgo de sequía. Desarrollar planes de reducción, respuesta y recuperación en torno a la gestión de riesgos de la sequía. Nuestro país, a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, está comprometido a trabajar junto a la comunidad internacional para seguir construyendo sociedades resilientes al cambio climático a través de la generación de respuestas efectivas ante amenazas, como la sequía, y de esta forma asegurar nuestros recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. Juntos construyendo resiliencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!